bueno buenas buenas tardes hoy por aquí toca nublado porque por el interior de la asociación de abamed dícese por castellón pues está despejado aunque a una temperatura de 11 grados o 12 grados y pues lo que tenemos es este domingo por la mañana ha hecho frío bueno está haciendo lo que básicamente lo que está haciendo aquí es humedad lo que hace aquí es humedad y la humedad porque como el sol está el sol está tras las nubes pues no se ve entonces al no estar el sol fuera pues lo que está haciendo es frío frío con humedad y hace que que las manos se te queden de las no sé cómo saldrá este este vídeo porque se me ha bajado la luz de la pantalla al máximo vamos que no veo nada sé que el vídeo se está grabando pero se ve que está en la opción esa automática y no veo nada no se ve nada en pantalla y ahora no lo puedo tocar si estoy grabando este vídeo pues como decía aquí en valencia está haciendo el tiempo que veis está doblado y prácticamente llevamos toda la semana así a mí es que no se ve no sé si estoy grabando ahora cuando acabe hay que llegue a a él puse con la cartera me enterase a ver si he grabado y nada aquí está el tiempo hace día se ve las montañas claras hace día claro pero sin embargo pues hace frío hace humedad ya parece ser que esta semana que viene se recuperan un poco las temperaturas parece ser que iban a dar mañana lluvia un poco por aquí pero no no va a llover parecía que iba a entrar una borrasca que tal y que cual que iba a dejar algo de lluvia aquí pero parece ser que se ha desviado de la trayectoria y hoy pues ya digo hoy durante toda la mañana no se ha visto el sol y supongo que hoy por la tarde pues tampoco se verá por lo menos por aquí por esta zona ahora ya anochece muy pronto no iba a decir anochece ya prácticamente desde las seis y media en adelante es cuando se hace ya de noche ya va alargando el día a las seis y media todavía es de día y prácticamente a las siete todavía queda un poquitín de luz pues bueno así se acaba la semana vamos prácticamente lo que quedan son unas horas ya de tarde ya está y nada ya voy a llegar aquí al esto con él con la carretera de ventela y ya está bueno pues ya está aquí este vídeo 12 de febrero con este tiempo que está haciendo aquí no sé si estoy grabando porque tengo la pantalla completamente en negro venga en el en el en el en el en el Gracias.